Las novedades son básicamente que hemos ampliado un poco nuestro local para darle a nuestros clientes, a nuestros amigos de la tienda un espacio un poco más amplio para que puedan sentarse a tomar un vinito acá o hemos puesto unas barras también por aquel sector para que la gente se siente y pueda degustar un vino acá en nuestro local que siempre nos pasaba que la gente quería tomar algo acá y no teníamos la infraestructura lista para invitarlos a compartir una copa acá salvo nuestra sala de degustación así que acá en el salón de planta baja ampliamos un poquito y dejamos todo listo como para que la gente pueda venir y sentarse y hasta por ahí comer una picadita y tomar un vino Venimos con ganas de traer un café de especialidad que se llama que son cafés de diferentes orígenes, de diferentes partes del mundo una gente que está en Buenos Aires que se dedica a, son como un coffee hunter que van a buscar café por todos lados, de África hasta Sudamérica bueno y hemos hecho una alianza estratégica con ellos y pusimos una cafetera expreso y otros tipos de cafetera para hacer café en diferentes tipos de preparación y también que la gente pueda degustar aquí en la tienda un café si le gusta nosotros se lo molemos para que se lo lleve y lo deguste en la casa y también para el que pase por la tienda y siente el bolsito de café se lo puede llevar en un vasito tármico, así como ir caminando y tomarse un cafecito entonces la idea es hacer como hacemos degustaciones con el vino, hacer degustaciones con el café hacer todo como una experiencia del café que decimos vino una persona a trabajar con nosotros que hizo un curso de barista en Buenos Aires y la idea es que la gente aprenda y se familiarice con otra historia del café lo que pasa es que siempre hacemos un paralelismo con el mundo del vino hace unos años atrás la gente tomaba solo estilo vino hoy en día pregunta y se interioriza y quiere saber más del vino y con el café está pasando lo mismo entonces creo que es un buen momento como para aportar nuestro granito de arena a este nuevo mundo del café y al conocimiento que la gente tenga para disfrutar más del producto que al fin y al cabo queremos eso así que los esperamos acá para que vengan a tomar un cafecito o tomar un vino en un lugar nuevo, remodelado, con buena onda, con música y que bueno, estamos contentos de esta nueva propuesta creemos que le va a dar a la cuadra un poco más de energía y a nosotros renovarnos que también estamos cumpliendo ya el año que viene 10 años y siempre es bueno renovarse